¡Capturamos a la banda criminal Los Monkis! Gracias a la operación Orión y a cinco diligencias de registro y allanamiento, las unidades de la SIJIN y CIPOL del municipio capturaron a cuatro delincuentes que se dedicaban a la venta de sustancias estupefacientes en grandes cantidades a través de la modalidad de menudeo. Estos delincuentes, conocidos como Los Monkis, operaban en Parques del Porvenir y alrededores de la institución educativa La Amistad. Los capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía URI de Madrid, autoridad que lo requiere por los delitos de concierto para delinquir y tráfico y porte de estupefacientes. Ampliamos las fechas de inscripción para el programa Mosquera Pila. Hasta el próximo martes 16 de agosto se podrá realizar el Cargue Extemporáneo de Documentos para Aplicar al Beneficio Mosquera Pila, el cual es entregado a jóvenes mosquerunos entre los 14 y los 28 años que estén estudiando programas técnicos, tecnológicos y de pregrado en instituciones de educación superior acreditadas. Los interesados pueden consultar todos los requisitos de postulación en la página de Facebook arroba direcciondejuventud.mosquera. Iniciamos con la entrega de uniformes para los estudiantes. Le estamos cumpliendo a los padres de familia y a la comunidad educativa de las instituciones educativas oficiales con una inversión de más de 2 mil millones de pesos que nos permite contribuir a la dignificación de la educación pública. Las entregas de los nuevos uniformes se realizarán de manera paulatina en todas las instituciones. Seguimos trabajando en la remodelación del auditorio municipal. Próximamente entregaremos uno de los mejores y más modernos escenarios de la región que recibirá artistas locales, nacionales e internacionales. En este momento ya se realizó la instalación de la nueva cubierta, se instaló la tubería eléctrica en el área de Camerinos, se construyeron las escaleras de acceso a la tarima y los muros de confinamiento y se adecuó la terraza posterior al auditorio. Todavía puedes postularte al Programa de Mejoramiento de Vivienda. Nuestra Secretaría de Planeación invita a los mosquerunos a postularse en el Programa de Mejoramiento de Vivienda a través del cual se entregarán 75 subsidios para familias que vivan en la zona urbana. Toda la información sobre la convocatoria y los requisitos para aplicar se encuentran en el enlace que aparece en pantalla. Realizaremos una gran jornada de reciclaje y manejo de residuos. Mañana, 13 de agosto, junto a la empresa Ecoindustria, realizaremos una gran jornada de recolección y aprendizaje sobre manejo de residuos en el Polideportivo de Planadas y en la zona verde de Ciudad Sabana. El evento inicia a las 9 de la mañana. La entrada es libre y además contaremos con un punto ecológico donde se podrán entregar residuos como pilas, bombillas, insecticidas, aparatos eléctricos, medicamentos vencidos y aceite de cocina. Música 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 Música